Hasta ahora la función de Cherat era un poco denuncia y asistencia, denuncia de vulneración de derechos de familiares y asistencia familiares, pues asistencia psíquica porque la situación de las cárceles se llevó en agotamiento en los familiares y hasta ahora se hará un poco la función. El nuevo reto de Cherat es llegar a la asistencia jurídica y sanitaria de los presos, o sea, de los familiares presos y entonces, claro, eso requiere un esfuerzo serio. Se ha lanzado ya la campaña de Cherat Lagún, es una campaña donde cada persona que quiera colaborar con esta situación y paliar esta situación se hace socio mediante una cuota o, si quiere, en caso también se puede hacer una aportación puntual. Para mí uno de los mayores problemas es que, al ser los presos van siendo mayores, sus familiares, padres, tíos, abuelos incluso, hay personas que tienen abuelos, pues están con los 80-90 años. Hay un montón, pero un montón de familiares que no pueden ir a ver a sus hijos y a sus nietos. Hay niños pequeñitos de menos de un año que han nacido con sus padres en la cártel y están viajando. ¿En qué condiciones viajan esos niños? Que el viernes se acaban a las cinco de la tarde y tienen que salir cara a la cárcel ya. Hay niños que se desplazan mil kilómetros, mil cien, mil doscientos kilómetros, Algeciras, con todo lo que se supone, el cansancio de los niños, se pegan todo el fin de semana viajando. Es un desgaste físico y psíquico y luego, claro, el lunes tienen que volver a los colegios. Hasta que no tiene cierta edad, no entiende por qué tiene que desplazarse a ver a su padre, a su madre. Es grave la situación. Creo que hay tres presos que son mayores de 70 años. Hay otros diez que creo que son mayores de 60. Y luego, bueno, pues hay unas condenas. Hay gente ya con 25 años, con 22. La mayor parte creo que están en un 50 o 60 por ciento. Ahora no sabría exactamente los datos, pero están sobre el 50 por ciento. Están con unas edades ya y con unas condenas serias. Entonces, claro, la cárcel no es un sitio ideal para las personas. Entonces, eso está deteriorando y, claro, las edades están deteriorando el estado de salud de los presos, ¿no? En este momento tenemos cerca, rondando los cien presos enfermos. Hay presos enfermos graves, como en el caso de Yoni Paraguirre. Eso es de cajón. Los familiares, somos familiares. Nos ha tocado esta... no lo hemos elegido, pero son nuestros familiares y tenemos la obligación de ir a verlos en todo el momento que podamos y no los vamos a abandonar. ¿Cómo voy a abandonar a un familiar? Imposible. O a un amigo, ¿no? Sería. Eso es lo que a veces ha pretendido el estado, ¿no? Que con estas políticas que, bueno, los familiares dejasen de visitar, ¿no? No podemos, no podemos. Y es duro el que un viernes te plantees que tienes que salir con el coche y digas, volveré, no volveré, llegaré, pero tengo que salir, no puedo quedarme en casa. Este año llevamos diez accidentes. Este año, creo que son veinte heridos. No ha habido este año desgracias de fallecimientos, pero estamos... esto es una ruleta rusa. En cualquier momento puede saltar. El inmovilismo del Estado español, a pesar de todos los movimientos que se han hecho, tanto en la Escalería como en España, también ha habido movimientos y tal, es inamovible, no se mueve. Entonces, me parece muy importante el trasladar el problema, decir, a ver, que en Europa parece ser que se las da de demócrata total, ¿no? También el Estado español, pero bueno, Europa parece ser que tiene otro empaque. Bueno, pues es, a ver si trasladamos un poco el problema a Europa y se mueve un poco el tema este, ¿no? Ya Europa ha recomendado al Estado español que esto tiene que acabar, el tema de la expresión, porque es un castigo añadido, pero no es al preso, es a los familiares. Si se ponen las pilas, ahora parece que ser que con la manifestación, con los mediadores, los promotores de la paz, parece ser que incluso el Ayuntamiento de París se ha declarado a favor de la manifestación del día 9 en París, pues bueno, hay avances, sobre todo el tema del alejamiento, la dispersión, ¿no? Y luego hay presos enfermos, todas estas cosas, yo creo que son ya, es que debería de estar solucionado esto. Bueno, pues la sociedad vasca lo que tiene que hacer es, es movilizarse y exigir y unir, a unir fuerzas para exigir a los Estados que dejen ya estas políticas de un lado. Esperanza siempre tenemos, un día, esto no puede durar eternamente, un día se solucionará, es que se tiene que solucionar.